Cuando te sientas infeliz Si sientes ganas de llorar por algo que el destino te negó Recuerda que hubo veces en que te dio más de un momento de felicidad Y así verás lo hermoso que es la vida en realidad Serás feliz Y entonces tu dolor olvidarás Si en este mundo hay que sufrir De modo que aprendamos la lección Todo al que Dios le puso un corazón Debe también aprender a vivir Si sientes ganas de llorar Por algo que el destino te negó Recuerda que hubo veces en que te dio más de un momento de felicidad Y así verás Y así verás lo hermoso que es la vida en realidad Serás feliz Y entonces tu dolor olvidarás Si en este mundo hay que sufrir De modo que aprendamos la lección Todo al que Dios le puso un corazón Debe también aprender a vivir Y así verás lo hermoso que es el mundo que usó Y así verás lo hermoso que es el mundo que te dueñó Gracias por ver el video